Claro, quiero que me hables claro No frecas pedazo y dalo En la cama que me hables malo Dale, transformate que me asesina Dale Esta es la que te voy a cantar, esta es la que me voy a cantar Esta es la que me voy a dedicar, se la voy a dedicar a esa jugada desde el 29 Que no se la deja apuntar de los hombres, lo que no puede hacer ella Y ella se lo hace para acá, sin cojones de pie Un 30, 30 Sobrenatural Aresí Y Dos Y de copi Cuenta Soy mal que tú Me rompiste el corazón, te hiciste en pie No te hagas contar lo que hiciste ayer Cuando tú lloraste, yo también lloré No te sorprendas, soy igual que tú Soy igual que tú No te hagas contar lo que hiciste ayer Cuando tú lloraste, yo también lloré No te sorprendas, soy igual que tú El cabello se levanta, ahora sí por el dedo que la sube se falta No te lo pico, no te falta, yo sé que te amasé tu pedo, no soy mi santa Me mando, el río es lo pido, soy tu cabello, soy tu cabello Aguanta mi papilla, me mando un negro A eso voy, te lo estoy, me mando un negro Y la nueva cara, a la gente me puede decir, que es muy bien Mira, nunca se me pierde el pueblo, quién sabe con quién Si no puedes seguirme aquí No te pides el corazón No existir bien No te hagas otra No existir bien Ya como tú lloraste Y yo no me lloré No te sorprende A la sol de mi arte No te pudo hablar Porque no reclamas Y te lo puse la tentación Soy un lugar que tú El gancho No me rega con este tronco Soy un lugar que tú El que la hace no paga un error Se paga con erro Y porque tú No hay confianza No hay confianza Por ahí, ok Soy un regalo de todos Se te entiende Tú no puedes volver No te conviene No me levantaré 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 Te rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas todo lo que hiciste ayer En el campo como tú lloraste y yo también lloré Oye, no me sorprendas, soy igual que tú Máteme, oye, te quiero decir a la mujer soltera Oye, te quiero decir a la mujer soltera que yo acabo de cumplir 16 años Oye, te quiero decir a la mujer soltera que yo acabo de cumplir 16 años Oye, te quiero decir a la mujer soltera que yo acabo de cumplir 16 años Oye, vamos a ir arruinando y lo que pasa ahí Que a mí me gusta cantar esta canción Este menor que usted la quiere conocer Con su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su mujer No importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Si no va y me crece mi intención Que no manchó la cara No échale mi vida a decírselo Hoy la quiero en mi cama Si ya te encuentras ya mi pelo Que no manchó la cara Oye, te quiero decir a la mujer soltera que yo acabo de cumplir 16 años Mi amor no me basta con mi cuerpo soltera Ya casi me recuerdo que tengo mi corona No hay una pistola que yo acabo de cumplir 16 años Una poca de ella mi cuerpo se clavó Aquí se me alegó, no se entroga tú mi amor Tengo que la mujer soltera que yo acabo de cumplir 16 años Tú, pero yo no me voy por mi amor Tú, 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 tú Tú, 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 tú Yo ya quiero en mi casa Oye, Juan, sígane a mi puerta que animelo Que te lo vayas con la casa ¡Ya vamos a hacer! Oye Yo quiero ver a todo el mundo pudiendo arriba vida ¡Sube todo sí, Juliana! ¿Vale vamos para morir de socio? ¿Vamos lista? Dj Lovo, hoy en el mar Hoy en el pie de la puerta ¡Sube! 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 Johna Buya Johna Buya Por eso adelante Johna Buya Johna Buya Johna Buya Johy Omelo, Torito, Johna Buya Así que se va para en esta y sepa en esta y sepa sobre y cuantos quieren j¡¡¡¡ Platyaf congratulations Y se va a quemar Uno días Que mi novia no sabe nada Esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es A lo que me voy a hacer 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 Me la digo buscando A mi nadaventura Llegando para lo que sea Con mi captura Vente o cuento A la parte oscura Oye, yo me voy a salir Dando por qué hay elegancia Yo me pregunto A la vuelta, mi ansia Me gusta pelear, mi amena Mi gracia Una cabeza de libre Es mi importancia Me pongo todo rico Yo me voy a salir Los derechos de la fuerza En el pueblo de los ears Me pongo todo rico Me pongo todo rico Y me voy a tener Me voy a salir Yo me voy a salir Y mi amor Te voy a salir eso es, eso es, que la noche me la paso perdiando eso es, eso es, eso es, eso es, eso es que la noche me la paso perdiando yo lo compongo lo senté, buscando la mano de los 20 pero a mí, yo lo senté, buscando la mano de los 20 porque a mi, yo lo senté, buscando la mano de los 20 porque, yo lo senté, esperame conocerte pues en Brasil pues sulla fuerte luego al frente, o sea que tú te lo hagas por que yo te coma puedo ser拒bol y tu poco cómo propones en persona puede sacar y capona cuando tu sol, suma risades con la cola y yo sé que tu quiero toma toma! toma 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 Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Con último paréntesis. Fóyceme, lo digo, vamos, ni una moriría. Que mi novia no sabe nada. Que la noche me la paso peleando, eso es, eso es. Eso es, eso es. Que la noche me la paso peleando, eso es, eso es. ¡Suscríbete al canal!